El rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, Roberto Mosqueira, aseguró que en los próximos días presentará una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional para continuar en su cargo hasta el año 2019. La autoridad universitaria insistió en la inconsistencia de la nueva ley, la misma que no puede aplicarse por la existencia en ella de errores materiales y formales. Yo dejé esto suspendido porque creí que esta medida cautelar corregía las acciones de hacer las cosas con justicia y equidad. No he tenido todavía la reunión final con mis vicerectores y mis asesores para tomar la decisión de empujar la acción de amparo que nos compete para terminar el 2019. Mientras tanto estamos en lo que tenemos en la mano y que se conversó con la doctora Macías. Fuimos con el director general de gobierno a conversar con ella y ella dijo que iba a respetar todas las acciones judiciales. Nosotros no tenemos límite para que hasta el 31 de diciembre tengamos elegido a las autoridades porque nuestra acción ha sido por errores materiales y errores coyunturales en las elecciones de la Asamblea Estatutaria, del reglamento y del estatuto. En otro momento Mosqueira sostuvo que se debe respetar el periodo para el cual fue elegido en elecciones universales como rector. Además, lamentó que el proceso de aplicación de la nueva ley en la UNC se haya realizado en medio de una serie de problemas originado por una lucha interna de poderes que solo dañó la institucionalidad de nuestra primera casa superior de estudios. Lamentablemente en la ciudad de Cajamarca ha habido una exigencia de evitar el cumplimiento de la ley. Yo fui, por el caso del decano de la Facultad de Agronomía, llevado al Ministerio Público, pues y luego nos dieron la razón. ¿Por qué? Porque sencillamente el mandato tiene que cumplirse en el estrito cumplimiento de su periodo y eso, que es ahora para los descanos, también es para el caso de los rectores, como así lo creo conveniente la Universidad de Arequipa. ¿La ley no es retroactiva? La ley no es retroactiva, por eso yo convoqué a las fuerzas políticas a que este tema lo trabajáramos, lo discutiéramos, pero de una manera inteligente, como se ha venido dando, con amenazas, con broncas permanentes, etcétera, que han hecho un daño terrible a la universidad y que posteriormente cuando se estabilice esto, yo soy de la idea que convoquemos realmente a una, para que Cajamarca conozca una marcha pacífica, que haga conocer que la universidad, pues, ha tenido la paciencia para que las cosas se hagan como debiera, pero en el estrito cumplimiento de la ley.